Con el fin de que los distintos municipios del Valle del Cauca se enteren en qué consisten los acuerdos en La Habana, la gobernación destinó a las distintas universidades como las encargadas de llevar este mensaje. Nosotros primero queremos trabajar en un proceso en el cual las universidades van a ir a los municipios a explicar de qué se tratan los acuerdos de La Habana. Es fundamental para que la comunidad los conozca, las juntas de acción comunal, las ONGs, los jóvenes, los profesores, toda la comunidad pueda conocer lo que se está hablando en La Habana y lo que se está acordando para que ahora que vamos a refrendar la paz, porque el Valle le ha dicho sí a la paz, porque nosotros hemos vivido el conflicto, pues entonces queremos que lo conozcan. Los municipios más afectados por el conflicto armado en el Valle del Cauca comenzarán a manifestarse masivamente en favor de la paz con movilizaciones ciudadanas. Pero además vamos a empezar con unas movilizaciones de los municipios más afectados por el conflicto, que sufrieron los rigores del conflicto, las tomas de la guerrilla, los muertos los pusieron ellos, que son hoy macartizados porque han sido municipios muy afectados por la guerrilla, como Florida y Pradera, que son íconos del conflicto. Entonces queremos que esa movilización popular desde Florida y Pradera la podamos hacer ahora en la primera o segunda semana de junio, donde la gente le diga, sí, nosotros sufrimos el conflicto, pero ahora queremos la paz. La gobernadora enfatizó que paralelamente el respaldo a la paz se debe seguir construyendo desde la convivencia. Y esa paz la vamos a hacer todos, la vamos a construir todos, desde nuestras casas, desde nuestros trabajos, desde nuestros colegios, desde nuestras escuelas. Y eso es lo que queremos empezar, como esas movilizaciones en donde la gente le va a decir sí a la paz.